Sean bienvenidos a este tercer episodio de la máquina del tiempo tech Y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video El día de hoy vamos a hablar sobre Windows Mobile La historia y también la experiencia que era tener un smartphone con este sistema operativo Así que vamos a comenzar Hello Moto Lo que conocemos hoy en día como Windows Phone comenzó en principio siendo Windows Mobile Que era un sistema operativo móvil compacto enfocado en dispositivos inteligentes O lo que conocíamos en aquella época como PDA Que como les dije en el primer episodio de esta serie estos eran asistentes digitales personales Que fueron los primeros impulsores de lo que hoy en día conocemos como smartphone Esta primera versión de Windows Mobile venía con aplicaciones muy básicas Y este tipo de dispositivos estaban más enfocados en el ámbito empresarial Como pueden ver en pantalla este sistema operativo estaba diseñado para ser similar a las versiones de escritorio de Windows Cabe resaltar además que el lanzamiento inicial de este sistema operativo fue específicamente el 19 de abril del 2000 La primera versión de este vino bajo el nombre de Pocket PC Ya para el 2003 se convirtió en Windows Mobile La cual vino posteriormente con tres distintas versiones Algo que me llamó bastante la atención es que la versión llamada Windows Mobile 2003 Pocket PC Phone Edition Si es un poco largo el nombre Este llegó diseñado para los Pocket PC que tienen características de teléfonos móviles Y uno de estos dispositivos es el HTC Himalaya Como pueden ver en pantalla este teléfono se acercaba mucho a lo que hoy en día conocemos como teléfono inteligente Y como pueden apreciar podíamos navegar en su interfaz con un stylus Luego fueron saliendo versiones como Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, luego la versión 6.1 y por último la versión 6.5 Luego la última versión que más bien es una transición a Windows Phone que es Windows Mobile 7 Ahí es en donde ya hacen la transición completamente a un sistema operativo más intuitivo y fácil de poder utilizar Una de las principales motivaciones para que Microsoft hiciera la transición a esta nueva interfaz Es que con la salida del iPhone en el año 2007, específicamente el 29 de junio Muchas empresas tuvieron miedo Ya que como la gran mayoría de ustedes saben Apple fue la empresa pionera en lanzar un smartphone con pantalla táctil Que podía manejarse con los dedos y no con un stylus Además de que el sistema operativo que traían sus teléfonos era muy intuitivo Simple y fácil de utilizar para el usuario Three things A widescreen iPod with touch controls A revolutionary mobile phone And a breakthrough internet communications device $500? Fully subsidized? With a plan? I said that is the most expensive phone in the world An iPod A phone And it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard Which makes it not a very good email machine And an internet communicator Right now Well let's take phones first Right now we're selling millions and millions and millions of phones a year Apple is selling zero phones a year Six months they'll have the most expensive phone by far ever in the marketplace And let's see No Además algo que le colocó la cereza al pastel es que el 23 de septiembre del 2008 fue lanzado Android El sistema operativo que la gran mayoría de nosotros utilizamos Entonces Microsoft viendo todo esto no se quiso quedar atrás Y ya en el 2010 lanzó Windows Phone 7 Un sistema operativo user friendly enfocado en hacer que los usuarios puedan utilizar el teléfono sin que tengan que invertir tanto tiempo en aprender a utilizarlo Mi primera impresión al ver Windows Phone fue de que teníamos prácticamente una computadora con Windows 8 en un teléfono Ya que los iconos y la navegación por el sistema operativo es muy similar Entre las versiones que podemos hallar de Windows Phone son la primera versión que es Windows Phone 7 Y también todas las actualizaciones que vinieron luego de este También encontramos Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 Y luego fue lanzado Windows 10 Mobile Realmente este era un sistema operativo con muchísimo potencial Inclusive al cofundador de Apple Steve Wozniak le fascinaba como pueden ver en pantalla Este dijo en una entrevista Solo por la apariencia y belleza definitivamente me quedo con Windows Phone 7 antes que con Android Realmente me choca como cada pantalla es mucho más bonita que la misma aplicación en Android o incluso en el iPhone Es más intuitivo y bonito en lo que respecta a lo que entra por los ojos, lo visual Windows Phone es precioso Especialmente al lado de Android, no hay competencia Algo que llama mucho la atención es la gran cantidad de marcas que llegaron a colaborar con Microsoft La primera que podemos encontrar es Nokia que inclusive Microsoft en el año 2013 compró la división de móviles de esta compañía Ya para el 2014 se completó la compra de esta división Y bueno lamentablemente ya en el 2016 estas dos empresas se dividieron Pero con el lanzamiento de la línea Nokia Lumia de Microsoft Vimos grandes dispositivos como por ejemplo el Lumia 950, 930 También el Lumia Icon, Lumia 380, Lumia 735 Y una gran variedad de dispositivos que si que venían con buenas características En el aspecto de los internos materiales de construcción Continuando con la lista Samsung es una de las empresas que también lanzó dispositivos con este sistema operativo Y uno de los primeros smartphones que se lanzaron fue el Omnia 7 El cual venía con Windows Mobile y con una pantalla de 4 pulgadas También otro smartphone que la compañía lanzó fue el Atif SE Que fue lanzado en 2014 Y lamentablemente este fue el último teléfono que lanzó la compañía con este sistema operativo Otra empresa que se encuentra aquí también es HTC con el One M8 Que es un teléfono que si que llamó muchísimo la atención en el 2014 Y la lista sigue y sigue con empresas como Acer, Bio, Lenovo, HP, Dell, Alcatel, Huawei y Blue Bueno ya para no hacer muy largo este video Lamentablemente el 10 de diciembre de 2019 Fue el último día para el sistema operativo de móviles por parte de Microsoft Ya que oficialmente la compañía se rindió Y ha dejado de trabajar en el desarrollo de su propio sistema operativo Y va a continuar el duopolio que tenemos ahora mismo con iOS y Android Inclusive la compañía optó por utilizar Android en su nuevo smartphone Estamos hablando del Surface Duo El cual es un smartphone que se une a la tendencia de Smartphones Foldable El cual cuenta con una bisagra en el medio Este teléfono cuenta con Android y también cuenta con la Play Store Para poder utilizar las aplicaciones de este sistema operativo Y también cuenta con muchas funcionalidades de Microsoft Launcher Pero ahora bien, ¿Cuáles fueron las principales causas del fracaso de este sistema operativo? Y me ha llamado muchísimo la atención las declaraciones que ha dado Uno de los desarrolladores de software de Nokia El cual en el portal Reddit ha dicho las cuatro causas principales Que para él personalmente en base a su experiencia Fueron las causas del fracaso de este sistema operativo La primera causa para él fue que Nokia y Microsoft Cuando estaban unidas No veían el gran potencial que tenía Google y sus aplicaciones Ya que para ese tiempo en la tienda de aplicaciones de Microsoft No se encontraban aplicaciones como por ejemplo Gmail, YouTube y Google Maps Aplicaciones que hoy en día se utilizan muchísimo Y para mí personalmente son indispensables en el día a día Y para Apple esta ha sido una de las principales causas de su éxito Ya que integra todas las aplicaciones de Google Y según continúa diciendo este desarrollador El principal objetivo para Microsoft Era poder atraer el público que utiliza iOS y también Android a esta plataforma Pero cómo iba a poder lograr esto si no cuenta con las aplicaciones que utilizan esos usuarios Eso obviamente lo iba a llevar directamente al fracaso El segundo motivo según el desarrollador es que Windows Mobile coincidió con el lanzamiento de Windows 8 Y el total fracaso y rechazo que recibió esta versión del sistema operativo Y automáticamente con la mala imagen que tenía en ese momento Windows 8 También afectó a Windows Mobile Ya que la gente asociaba a estos dos Y no quería saber nada absolutamente de este sistema operativo El tercer punto es que los jóvenes no se sentían atraídos por Microsoft Ya que habían convivido con malas decisiones que la compañía había tomado en esa época Por ejemplo un office de pago, Windows anticuado O sea en ese momento Microsoft tenía todo en su contra Y ya el último punto que menciona este desarrollador Es que la compañía llegó muy tarde al juego Ya cuando iOS y Android contaban con una gran cantidad de usuarios Era muy difícil poder movilizar un usuario de un iPhone o Android A una plataforma que es completamente nueva Y que como les dije anteriormente no contaba con las aplicaciones que estos usuarios utilizaban Y bueno gente esto ha sido todo por este episodio de hoy De la máquina del tiempo tech Me gustaría que como siempre comentes aquí debajo Que opinas tu sobre Windows Mobile Si lo llegaste a probar, te gustó, si o no Déjalo aquí debajo Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete En este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo Interesante contenido sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima